Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tengo aquí a todo un campeón de creatoria y doctor en educación, que eso me lo va a contar porque yo habiendo sido maestro, vamos a hablar un ratito lo que nos deje el tiempo. Buenas tardes Santi, ¿qué tal? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, para mí un placer estar hoy contigo charlando y bueno, a toda la gente que nos escucha, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos en la vida. Bueno, buena presentación, se nota que eres el experto. Bueno, pues nada, como la primera gran pregunta que le hago yo a todos mis invitados es un poquito para conocer el contexto, ¿quién es Santi Amador? Pero sobre todo, ¿de dónde viene y a dónde va? Bueno, muchas veces me preguntan esto, ¿de quién es Santiago Amador? Y yo me pregunto, ¿es verdad? ¿Quién es Santiago Amador? Depende que a quién le preguntes, imagino que te hará una respuesta u otra. Actualmente mucha gente me conoce por las redes sociales, que es por lo que más alcance puedo tener últimamente en TikTok, Instagram, LinkedIn, comparto mucho contenido sobre comunicación, comunicación eficaz. Pero además de eso, yo estudié la carrera de maestro, me dediqué durante mucho tiempo a ser profe de educación física y actualmente me dedico a ser profe de universidad y también a dar formaciones para empresas sobre habilidades comunicativas. Vale, pues mira, coincidimos hasta en la carrera porque yo también de educación física. Mira, fíjate la coincidencia. Ahí en la Universidad de Castilla-La Mancha, o sea que bien, igual hemos sido compañeros. Igual, ¿eh? Igual, yo estuve en el campus de Ciudad Real, no sé, igual te vi un poco más lejos, ¿no? No, 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 yo en el de Albacete, o sea que, y tampoco, y ya hace unos cuantos añitos, o sea que, pero bueno, pero entonces me interesa un poco saber cómo de repente tú te dedicas a la maestría, ¿vale? Empiezas ahí con los críos y demás y dices, ostras, quiero pegar el salto a la universidad o quiero cambiar de rumbo, ¿cuál es el clic que te dice, voy a intentar otra cosa? Ajá, yo creo que no fue un clic. Esto, sabes tú que muchas veces en las películas, en los libros, se nos vende el clac, y lo conseguí todo de golpe mientras sonaba una música motivadora de fondo. Pues esto, obviamente, yo creo que es una falsa ilusión que a veces tenemos y yo creo que ha sido un largo proceso de cambio y transformación que suele decirse, y en mi caso también ha sido así. Yo cuando estaba en la carrera, a mí me gustaba muchísimo hablar en público, pero me daba pánico. Vale. Me encantaba aprender, pero me daba pánico hablar en público y compartir lo que sabía. Así que empecé a formarme, a ir a un montón de cursos, a gastarme muchísimo dinero en formarme. Vale. En ocasiones dinero que no tenía. Me acuerdo que una cervezada de la escuela de magisterio, que esto para la gente que esté a la mancha le sonará, gente de fuera quizás sea más extraño, pero bueno, es como la festividad anual de la facultad. Y ese día es el día marcado para todos los estudiantes de la facultad y a mí me encantaba. Y me perdí una cerveza de este tipo, que es una vez al año, por ir a una formación de habilidades comunicativas. Así que imaginaos lo que me gustaba a mí aprender de este tema. Y a partir de ahí seguí leyendo libros, aprendiendo muchísimo y empecé a competir. Empecé a competir en campeonato de oratoria. Alguno tuve la suerte incluso de ganar. Y a partir de ahí también empecé a hacer vídeos, a compartir lo que sabía. Y al principio nadie me veía. Así que yo seguía con mi trabajo en la universidad, de investigador. Luego empecé a trabajar también de maestro tras las oposiciones. Y yo seguía y seguía en redes sociales. Nadie me conocía y no tenía apenas alcance. Y con el paso de los años, tres, cuatro, cinco años, la cosa empezó a despegar. Empecé a despegar en TikTok, Instagram y empecé a tener cierta relevancia. Y llegó un momento que las empresas y universidades que antes no me hacían demasiado caso, ahora sí se interesaban por mí. Y de ahí me empezaban a llamar para dar formaciones, clases. Y digamos que todo fue un círculo o una bola de nieve, mejor dicho, que poco a poco fue creciendo. Formación, redes sociales, enseñar. Formación, redes sociales, enseñar. Y cada vez más y más y más y más. Y hasta este punto que, bueno, yo estoy muy contento con lo que hemos conseguido. Y siempre muy agradecido al destino y a la gente que me ve. Hombre, claro, pero entonces tú estabas de maestro y mientras tanto formándote porque, o sea, aunque te daba miedo, o sea, tú decías, no, esto tengo que vencerlo yo algún día, ¿no? Claro, claro. Fíjate, Rodrigo, yo estaba en el instituto, por ejemplo, que esto siempre lo cuento y la gente no me cree. A mí en el instituto me decían, Santiago, el trabajo que has hecho en inglés está muy bien. La exposición es mañana. Tienes la opción de sacar un 9 o un 10. Y decía, exposición. Y dice, bueno, o si quieres no expones y te ponemos un 5. Y decía, guau, un 5 me lo quedo para mí. Me daba pánica hablar en público y hablar con otras personas, con gente nueva, con conocer nuevos amigos, conocer chicas incluso. Para mí era, guau, un muro increíble, insalvable. Y de ahí poco a poco dije, esto no puede ser así porque me va a pasar factura. Y empecé a formarme en ese tema y la verdad es que creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado nunca. Fíjate, yo, ahora que estás diciendo tú que te perdiste la cervezada y tal, yo no me perdí ninguna, pero yo me acuerdo que un año me fui a Gran Canaria, a Más Palomas, a hacer un curso de formación de cómo hablar en público, cómo hablar en público siempre con eficacia, que me acuerdo que era un tío que fueron dos días o tres a piñón, no me acuerdo del nombre, pero tengo por ahí el diploma, y era acojonante. O sea, el tío salía explicando y era un tío muy de oratoria y que asesoraba empresas. Y en un discurso de una y media nos hacía llorar, nos hacía reír, nos hacía acojonarnos. O sea, increíble, solo con la voz y demás. Y yo también me gustó muchísimo, pero no al nivel de ya en plan a formarme y demás, porque a mí, esto la verdad es que este canal sí que también me sirvo un poco para todo esto, pero a la gente le cuesta, ¿no? A la gente le cuesta hablar en público. Sí, claro. Yo siempre recomiendo eso, que la gente practique. Claro, ¿por qué nos suele dar miedo hablar en público? Porque nunca lo hacemos. Es decir, intentamos pasar de cero a cien en un día. Normalmente nos dicen, Santiago, mañana tienes que hacer una exposición en tu trabajo sobre el nuevo proyecto. Y casi nunca hemos expuesto durante media hora en nuestra vida. Como mucho en la universidad, en el instituto, si hemos estudiado grado superior, grado medio, bacherato, una exposición de un minuto o dos, pero es como si nos dijeran, Santiago, mañana debes nadar en una piscina de cien metros sin antes haber aprendido a nadar. Que es algo que nos sonaría ridículo, pues en el mundo de la comunicación pasa igual. Queremos comunicar normalmente sin antes haber entrenado y practicado. Y si es verdad que este aprendizaje se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida. Existe esa transferencia que, bueno, tú quieres del mundo educativo, pues también esta palabra la conocerás y se usa, que lo que aprendes en un campo, pues se puede aplicar a muchos otros. Y yo creo que somos seres sociales, siempre estamos comunicando y al final la gente hace tratos y hace amistad con la gente que le cae bien. Entonces, si tú comunicas bien, es más fácil tener mejor trabajo, tener más conocidos y, ¿por qué no? Aspirar a cosas más grandes. Yo siempre lo he pensado así, al menos. No sé cómo lo ves tú. No, no, yo creo que ahí tienes razón porque, sobre todo, somos animales sociales. Entonces, claro, ya solo por el hecho de mejorar tu práctica para ligar, seguro que ya merece la pena. Solo por eso ya, ¿eh? Hombre, claro, porque lo que dices tú, no todo el mundo tiene la oportunidad de hablar en público, pero acercarse a alguien, tomar la iniciativa, no trabarse y demás, ya si tienes un bagaje o una formación, lo tienes hecho, ¿no? Sí, bueno, al final, esta es una pregunta muy recurrente. Cuando doy formaciones de comunicación, siempre me dicen, ¿pero esto los sábados por la noche también se puede usar o no? Bueno, digo, bueno, al final, normalmente los tres pilares son los mismos. Uno es la práctica, el segundo es transmitir seguridad y el tercer pilar es captar la atención de las otras personas o de la otra persona si hablamos solo a una. Entonces, fíjate cómo estos tres pilares se pueden aplicar a una charla ante un grupo inversor o en una charla con una persona en la corta distancia. Entonces, esos tres pilares son los mismos. Claro, claro, claro. Y bueno, entonces, ¿qué te iba a decir yo cuando empiezas a...? ¿De qué hiciste el doctorado, por cierto? Sí, sí, yo hice el doctorado en educación. De hecho, yo siempre he creído que fui la persona más joven en conseguirlo, que bueno, es una cosa que a mí me gusta decir y el doctorado, bueno, consistió en investigar si el rendimiento académico estaba relacionado con la actividad física que practicaban los escolares. Es decir, a mí me gusta siempre hacerlo todo más fácil, todo lo que puedo, es los escolares, los niños que practican más actividad física sacan mejores notas. Vale. Por tanto, ¿hacer más deporte puede beneficiar el rendimiento académico? Vale. Partiendo de esas preguntas, sigue nuestra investigación. Lo hice hace 2019, o sea, hace ya tres añitos, ¿no? Tres, cuatro añitos. O sea, que hace tiempo, pero bueno, es un mundo que me encanta, que me sigue gustando, que es el mundo de la investigación. Aunque sí es cierto que en España creo que se ha menospreciado el mundo de la investigación. Normalmente siempre se echan balones fuera y siempre se dice, no, la culpa es que no nos apoyan los medios. Y yo ahí también siempre doy un pequeño toque de atención a los investigadores. Digo, cuidado, que a lo mejor nosotros no estamos sabiendo comunicar bien para que la gente nos quiera escuchar. Bueno. Y por ahí también a veces trabajo con investigadores para mejorar esas habilidades comunicativas en cuanto a exponer sus investigaciones, que siempre es útil que la gente sepa lo que estás haciendo, ¿no? Oye, pues mira, luego te paso el contacto de mi hermano, que es investigador. No, perdón, daría para otra charla. O sea, que vamos a declarar porque si no. Entonces, he leído por ahí que ganaste un concurso o algún concurso de oratoria, el 3MT. Sí, sí, sí. ¿Y tenía que ver con tu doctorado o no? Ahí está, ahí está. Eso es, durante la universidad, participar en la Liga de Debate, que también hubo un poco de fortuna en este caso. Y después, durante el doctorado, en el concurso 3MT, que es un concurso internacional de comunicación o oratoria, también podemos decir, en el que tienes que exponer tu tesis doctoral en tres minutos. Claro, imagínate, Rodrigo, una tesis doctoral suele exponerse en dos, tres, incluso cuatro horas. Y en este concurso hay que exponerla en tres minutos. ¿Qué se valoraba en este concurso? Que tú fueras capaz de llegar a la gente y despertar ese interés en el público para que después quisieran saber más. Vale, vale. O sea, que es un ejercicio de resumen y conceptos brutal. Sí, cien por cien. Yo creo que es un concurso que, además de ser bonito y prestigioso, es muy útil. Porque, al final, cuando yo escribo un paper, un artículo científico que tiene diez, quince hojas, está escrito en inglés y es complicado, ¿cómo voy a llegar a la gente? Va a escucharte tu madre por compromiso o tu pareja o poco más. Pero la gente de a pie no se va a parar a leer un texto en inglés que sea difícil. Pero si tú eres capaz de dar tres, cuatro pinceladas en cinco minutos, ahí puede que el interés se despierte. Y esto, bueno, esto es algo que aplicamos en el mundo de la investigación, en el mundo de la empresa y en el mundo de las redes sociales. Si tú eres capaz de captar la atención, mantenerla y, a partir de ahí, contar un mensaje relevante para el público que te escucha, mucho mejor. Claro. Bueno, a ver, todo esto que me estás contando tiene que ver un montón con el copywriting, que es mi campo ahora. Es el titular que capte la atención, luego el mensaje e intentar hacer un poco lo que haces tú con oratoria, pero con las palabras. Porque es verdad que la gente escuche y demás, pero a diferencia de lo que la gente dice, la gente sí que lee. Sí. Es un debate ahí también. Hay que escribir bien, ¿eh? Tú eres el experto. Sí. Hay que escribir bien. Sí, un texto mal escrito es complicado de leer, ¿eh? De hecho, hace poco te lo quería preguntar a ti, que es una duda que tengo yo. Sí. Me dijeron, cuando escribes un artículo, o en LinkedIn, o cualquier lugar, ¿no? La primera frase tiene un porcentaje de importancia, en ese me dijeron un 90%, una barbaridad, ¿no? El 80. El 80, ¿no? No sé si te lo he visto a ti o lo he escuchado por ahí, pero me parece increíble, ¿no? Ese porcentaje. Sí, sí, el 80%. De hecho, en los e-mails, los titulares de los e-mails, el 80-85% del e-mail es el titular, porque... ¿El asunto o la primera frase? No, no, el asunto. Ya en un e-mail el asunto. Y en los... Y en post de LinkedIn y demás y tal, efectivamente, la primera frase, ¿vale? Porque si ahí ya no te atrae eso, ya automáticamente sí que no... Entonces, claro, la gente no es que nos lea, la gente no lee lo que no le interesa. Claro. Claro, entonces, en ese aspecto sí que es un poco más complicado, pero en la oratoria, porque te veo mucho, y claro, ya desde formación, ¿los movimientos de las manos y del cuerpo influyen mucho? Por eso, para mí son muy importantes. De hecho, hay unos porcentajes que siempre andan por internet, siempre se comparten, que pertenece a un estudio de Albert Meravian, que siempre dicen que el lenguaje no verbal tiene una importancia del 93% y el mensaje verbal únicamente el 7%. El 7%. Bueno, desde aquí mando un mensaje a toda la gente que comparte esas fotos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, para decirles que es un mito, ¿de acuerdo? Perdón, esto que se ha tomado como dogma y se dice, no, no, el lenguaje no verbal importa un 93% en la comunicación. Bueno, si fuese cierto, yo podría dar un discurso sin decir ninguna palabra. Sin embargo, este estudio que hizo Albert Meravian se refería únicamente a interpretar mensajes emocionales breves en un contexto determinado. Sin embargo, claro, ¿sabes cómo somos los seres humanos? Que extrapolamos una gráfica bonita a todos los lados para tener, pues, eso, esa repercusión, relevancia y comunicar nuestro mensaje. Pero sí, no sé si el 93%, yo digo que no, pero sí que tiene gran importancia. Sobre todo a la hora de transmitir seguridad o inseguridad. Dicen que tardamos entre dos y cuatro segundos en tener una primera impresión de la persona que conocemos. Y yo creo que es cierto. Cuando tú ves a una persona, él te transmite seguridad, simpatía, no te cae muy bien. Entonces, a partir de ahí, cuando hablamos con una persona, puede ser clave los primeros segundos. Y nuestra postura y cómo nos movemos es determinante. Consejo que yo siempre doy, muy fácil y muy aplicable, que todos estos movimientos sean lentos y controlados. Porque si yo empiezo a moverme de un lado para otro y mover mucho las manos, la cara, el cuerpo y hacer muchos gestos, lo más normal es que transmitamos nerviosismo. Y eso se transmite muy fácilmente al público. Así que mucho mejor movimientos lentos y controlados para transmitir seguridad. Vale, vale. Bueno, pues ya que me quedo con la duda. Y es bueno tener algo en las manos cuando alguien está muy nervioso y demás. Porque está el típico que tiene el boli, ¿no? Y creo que le sirve como manera de soltar los nervios, ¿no? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué opinas? Pues, Rodrigo, esta es una pregunta que me hacen mucho y normalmente mi respuesta suele chocar bastante porque yo sé que hay, bueno, algunas formaciones, incluso personas que recomiendan tener un bolígrafo en la mano porque, al final, tener algo en nuestras manos puede calmar nuestros nervios. Sin embargo, ahora mismo estoy seguro que la gente y tú estés mirando únicamente el bolígrafo que tengo en esta mano. Claro. Claro. ¿Qué está ocurriendo? Que la atención cuando tengo algo en la mano, ya sea un bolígrafo, un papel, un teléfono, cualquier objeto, se va, aunque yo no quiera, a ese objeto. Por tanto, yo siempre recomiendo hablar con las manos libres, sin bolígrafos, sin papeles, sin nada. Porque así no pierdes el poder de tus manos. Si yo tengo un bolígrafo en la mano, ya no puedo usar esta mano. Entonces, es complicado ahí. Entonces, yo siempre recomiendo que mucho mejor es poner sin nada en la mano y usar tus manos para hablar con naturalidad sin complementar tu mensaje. Vale, vale. Y, oye, me quedo antes con la copla de que has dicho que también estabas en el grupo de debate en la Universidad de Mar. Eso es un concepto que yo creo que lo vemos en las películas americanas, ¿no? El concurso de debate, pero no lo había escuchado aquí en la Universidad de España. Y entonces, ¿es como lo típico de un tema y tú estás a favor y el otro en contra? ¿Sí? ¿Es así? Para mí es una experiencia única que yo recomiendo a todos los estudiantes y yo creo que se le da poca importancia en la Universidad Española. Pero para mí me parece un evento increíble. Bueno, tú conocerás las Cortes de Castilla-La Mancha. La final regional era allí. Es decir, donde habla el presidente de la comunidad, Baje, tú estás ahí hablando. O sea, es un lugar único. Y vas pasando de rondas. Primero en tu campus, luego la fase regional. Vas siguiendo hasta la nacional, internacional. Bueno, hay un montón de fases y un montón de ligas. Pero se propone un tema y lo gracioso de todo esto es que tú no puedes decidir qué posición vas a defender. Ah, eso me la marcha. Se sortea con una moneda. Por ejemplo, los años que yo participe. Un tema que es muy controvertido. Y a ver qué opinas tú. ¿Debería legalizarse la marihuana en España? Vale. Claro. Cada uno podemos tener una opinión, una visión. Pero lo más gracioso de todo esto es que hasta el día del debate tú no sabes qué posición vas a defender. Por tanto, tienes que investigar las dos. Las dos, claro. Te he presentado. Claro, eso es. Incluso, esto suele pasar mucho, cuando tú vas descubriendo más de una postura y de otra, a veces incluso cambias de opinión. Fíjate, en este tema que era muy interesante, yo sufrí algo así. Era como, bueno, a ver este tema, cómo lo tratamos y puedes darle tantas vueltas que al final puede cambiar tu visión 20.000 veces. Incluso yo digo que según cómo posiciones tu argumento, puedes convencer o no a la gente para una u otra posición. O sea que imagínate. Luego otro año también estuvo... No, no, no. Perdona. Sigue, sigue. ¿Y otro año? No, otro año, por ejemplo, era... ¿Son los alimentos transgénicos la panacea contra el hambre? Fíjate qué tema más, que no sé cuánta gente domina alimentos transgénicos, pero era complicado, ¿no? Y es un tema muy interesante. Otro. ¿Sobran los gobiernos locales y provinciales en la política nacional? También era un debate interesante. Y son temas candentes, ¿eh? Claro. O debería abolirse la tauromaquia en España. O sea, había temas que eran de mojarse y tener que dar ahí tu impresión. O sea, son temas complejos. Y claro, tú aunque no creas en lo que estás diciendo, tienes que ser el mejor debatiendo y el mejor argumentando, porque al final el premio está ahí. Ostras, claro, es que de todos esos debates que estás diciendo, yo hay cosas que digo, ah, ostras, lo tengo clarísimo, pero si me toca defender la otra parte, o sea, en el fondo, en el fondo, claro, tienes que tener ahí un control, yo creo, de tu cuerpo, ¿no? Porque yo creo que tu cuerpo se revela si en el fondo no crees en eso, ¿no? Sí, por ejemplo, mira, un tema que es muy controvertido, el de la abolición de la tauromaquia. Pues a mí, con todo mi respeto, la tauromaquia, pues creo que es violenta y que, bueno, no me parece algo... Yo no estoy de acuerdo tampoco, o sea, yo la aboliría, ¿vale? Y te tocó defenderla. Claro, entonces imagínate que tienes que defender la postura de que la tauromaquia debe seguir. Debes tirar siempre por argumentos que puedan ayudar a la gente a estar contigo. Por ejemplo, ¿alguien ha pensado en las 10.000 personas que viven actualmente de la tauromaquia en la región de Castilla-La Mancha? Me encanta porque yo iba a tirar por ahí, yo iba a tirar por la cantidad de dinero que genera a trabajo, familias, indirecto, claro. Esa era la única opción que se me acaba de ocurrir a bote pronto. Pero hay una pregunta súper interesante, ¿cómo se evalúa la exposición? O sea, ¿cuál es la manera de decir? ¿Ha ganado Santiago? ¿Ha ganado tal? Claro, pues los miembros del tribunal tienen una tablita y en función de qué competición hay diferentes criterios. Pero normalmente suelen ser algunos como estos, por ejemplo, ha expuesto sus argumentos de manera razonada, ha utilizado referencias que apoyen sus argumentos, transmitía confianza y seguridad a la hora de exponer, conectó con la mirada con el público que lo escuchaba. Entonces son puntos de estos, algunos referidos a cómo comunicas, es decir, a la forma y algunos referidos al contenido. Digamos que hay como dos pilares, contenido y forma. Y a partir de ahí se sale una puntuación y gana el mejor. Claro, lo que pasa es que supongo que al tener... Complicado, ¿eh? Yo he estado como un tribunal, Rodrigo, y para mí es de lo más difícil, bueno, de lo más bonito y de lo más difícil. Cuando he estado de tribunal en concurso de oratoria, me pareció de lo más difícil, ¿eh? De lo más difícil porque al final son gente muy preparada, que sabe lo que hay que hacer y al final tienes que elegir. No es, por ejemplo, claro, cuando trabajo con empresas o con emprendedores, bueno, dar un discurso y el discurso es bueno. Normalmente cuando trabajamos el discurso es bueno. Y si no es bueno, algo hemos hecho mal, pero normalmente es bueno. Pero claro, aquí que hay que elegir el ganador, ¿quién lo ha hecho mejor entre todos los buenos candidatos? Es muy complicado, ¿eh? Claro, vale, vale. Bueno, y entonces, a ver, una cosita que ahora ya lo has adelantado un poco. ¿Cuál es tu misión, por decirlo así, cuando alguien te pide ayuda, ya sea empresas o yo que sé, alguien que quiera el pregón del pueblo, por ejemplo, ¿no? Santiago, por favor, ayúdame, ¿no? ¿Cómo te buscan y cuál es tu proceso de trabajo con ellos? Normalmente lo que hacen es contactarme por LinkedIn o Instagram o a través de mi web, que también está siempre abierta. Y ahí pueden ver cómo trabajamos. Lo que hacen es decirme, Santiago, tengo una exposición, como decías tú, el pregón de mi pueblo y quiero hacerlo de pe a pa, fantástico. Hacemos una llamada, vemos cómo podemos ayudar y a partir de ahí empezamos a trabajar. Con empresas, lo que más suelen demandar son planes de formación. Por ejemplo, Santiago, tenemos un equipo de vendedores, queremos que vendas a darles una formación sobre comunicación y ventas. Hacemos online o en vivo, según acordemos, y ahí vamos a dar una formación. Y después, ya para universidades, que también trabajamos a veces, suelen ser más habilidades comunicativas para estudiantes, para el futuro de esos estudiantes. Entonces, en función de quién pregunte y de qué necesite, así adaptamos las formaciones. Es algo diferente. Bueno, eso creo que lo imagina todo el mundo. En función de qué persona sea, pues querrá unas cosas u otras. Igual el estudiante quiere defender su TFG muy bien, pero el empresario lo que quiere es que su equipo tenga mejores resultados cuando comunica proyectos a otras personas en busca de inversión, por ejemplo. Entonces, dependiendo de qué persona sea, pues ahí tiramos por un lado o por otro. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Y no tienes ahí un buen filón? O igual sí, no lo sé. ¿De opositores primaria, por ejemplo, de defensas de la programación y demás y tal? Sí, sí, sí. Yo estoy muy agradecido porque el año pasado hubo oposiciones de primaria, infantil también, este año hay de secundaria. Y en mi academia online tengo hoy un curso pregrabado para oposiciones, pero específico para la prueba oral de oposiciones. Bueno, para la gente que no lo sepa, pues hay un examen escrito y luego un examen oral, que te juegas la mitad de la nota. Es decir, te juegas la plaza y mucha gente llega sin ninguna práctica. Sin embargo, diseñé este curso que está a disposición de la gente que quiera verlo cuando quiera. Es decir, tú pagas y después ya lo ves en el momento que deseas y a partir de ahí empiezan a mejorar sus habilidades comunicativas. Y después también pueden prepararse conmigo en una formación específica. El año pasado yo me acuerdo que cuando llegó mayo, junio, que la exposición era en julio, pues era todos los días corregir exposiciones, una tras otra. Ya me la sabía de memoria. Y la verdad es que le doy las gracias a toda la gente. Sí, sí, fue una experiencia dura, pero muy reconfortante. Porque imagínate, cuando te dice alguien, Santiago, muchas gracias, he sacado un 10 en la exposición oral. Tengo plaza. O sea, no sé si puede haber mayor satisfacción en este trabajo. No sé si puede haber algo igual. La gente que persigue un sueño, si tú le ayudas, aunque sea un poquito, pues siempre es muy reconfortante. Me alegro que haya servido ahí toda tu formación en oratoria porque es verdad que la gente se pone muy nerviosa y es un trago el tema de la exposición. Lo que dices tú, porque yo creo que cuando haces prácticas o estás con los niños no es lo mismo. No es lo mismo porque tú estás ahí como en la situación de poder y en la posición es a la inversa. Entonces, ahí es un poco frustrante para muchas personas. Pero bueno, con gente como tú, está bien. ¿Y qué te iba a decir yo entonces? ¿Tema redes sociales? De repente, con el paso de los años, supongo que cuando empezaste no había TikTok. Llega TikTok y TikTok, por ejemplo, das muchísimos tips, das muchísimos consejos de todo. ¿Ese crecimiento cómo llega o cómo te lo planteas? ¿Cómo te viene? Yo creo, Rodrigo, que fue llegar en el momento justo y es... Iba a decir escuchar las señales, ¿no? Que esto suena muy metafísico, ¿no? ¿A poco es esto, no? Se lo escuché a un tipo en Estados Unidos decir que TikTok iba a ir bien y yo lo seguí. Ya está, no tiene más, ¿no? Iba a tirar el rollo de algo metafísico, pero creo que estoy bien con esto. Porque en muchas ocasiones la gente que habla en público intenta siempre darle mucha pompa. Yo intento ser siempre más natural. Entonces, bueno, te cuento un poco. Yo hacía vídeos en YouTube, en Instagram y la verdad es que lamentablemente nadie me veía. O sea, me veía mi madre, mi tía y mis cuatro colegas porque les enviaba el vídeo y les obligaba a verlos. Porque luego les preguntaba, ¿lo has visto? ¿Lo has visto? Y me decían, sí, Santiago, sí, lo hemos visto tu vídeo, ya tienes siete visitas. Y bueno, yo subía vídeos, tenía apenas éxito, no tenía ni suscriptores ni nada. Pero yo cada tres semanas, dos semanas subía un vídeo, me lo curraba muchísimo y seguía intentándolo. Y hubo, estaba yo trabajando en ese momento en Córdoba de profesor y me llegó la onda de que había empezado una aplicación que antes era Musical.ly, que ahora se llamaba TikTok y que tenía mucho éxito en Estados Unidos. Pero en España se lo usaba para bailes y dije, oye, voy a probar, voy a subir los mismos vídeos de YouTube e Instagram aquí. Y claro, acostumbrado a tener siete o quince o veinticinco visitas, empiezo a subir vídeos, empiezo a alcanzar quince mil visitas, veinte mil visitas, cien mil visitas. Yo digo, no puede ser. Y pensé, bien, no estaba equivocado, solamente estaba en el lugar erróneo. Y a partir de ahí, pues empecé a subir vídeos, empezó a darse un boom increíble. Creo que en este sentido el COVID te ayudó, porque sabes tú que en esa época estábamos todos con el móvil y tal. Y empecé a crear contenido formativo para TikTok e Instagram y de alguna manera entre todas estas redes se van retroalimentando. El tráfico lo vas dirigiendo de un lado a otro. Y gracias a ello ahora me conoce mucha más gente, incluso hay empresas o emprendedores que me contratan para que lleve el plan de contenidos o la estrategia de marketing digital de sus campañas, ¿no? De qué queremos hacer y a dónde queremos ir. Pues podemos hacer esto, esto y esto. Y de alguna manera ocupo ese papel de creativo para que tengan más alcance en redes sociales. Es decir, comparto todo lo que he aprendido y todos los errores que me he llevado durante estos años con otras empresas y emprendedores para que no tengan que perder el tiempo. Ostras, pues bien. O sea, que estás... Y claro, pues mira, ya que estás ahí, ¿cómo creas tu contenido? ¿Cómo lo can... O sea, ¿haces un calendario? ¿Lo tienes estructurado? ¿Vas sobre la marcha? ¿Cómo haces? Pues para mí, Rodrigo... Bueno, tú también creas mucho contenido en LinkedIn. Ahora te preguntaré a ti a ver cómo lo haces. Para... Claro. Imagínate, cuando trabajo para empresas o para autónomos, emprendedores, lo que queramos, ¿no? Pues yo les diseño un plan de contenidos guionizado, cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo y a mí eso me cuesta mucho aplicarlo en mi caso. Porque claro, cuando trabajo para otra persona intento ser lo más organizado posible. Pero para mí, en muchas ocasiones digo... Joder, esta idea es buenísima. Pero son las 12 de la noche. Bueno, la apunto y la grabo mañana. Y ahí, bueno, me cuesta a veces pues parar y tal, pero la creación de contenidos es diaria. Es decir, nadie te va a regalar nada. Si tú no trabajas cada día, tú lo sabes igual que yo, no van a llegar los resultados por obra de Birli Birloque, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar y también, ¿cómo lo haces tú para crear tanto contenido y tan bueno en LinkedIn? Pues, como tú. O sea, voy, creo para otros y para mí es como, esto me lo tiene que apuntar. Pero no, es verdad que últimamente le tengo que decir lo que me estoy organizando y uso herramientas de automatización y cojo un día y probamos para toda la semana. Qué bueno. Lo pongo ahí y entonces me olvido. Me olvido un poco porque ya sé que, o sea, es perder una mañana o una tarde que digas voy a crear cuatro, cinco posts porque yo en fin de semana no los programo y ya me olvido. Ya la semana siguiente, el domingo a lo mejor, así un poco de relaj, venga, ¿qué vamos a hacer? Pero tampoco te creas que digo voy a tocar esto, esto, sino temas que yo creo que me parecen interesantes y puedo, y a veces sobre la marcha, veo, yo qué sé, ves una noticia súper interesante y demás, pues posteas algo y tal. Pero esa es mi manera de organizarme un poco, porque es verdad que luego tienes un montón de ideas, pero si las recopilas y este día dices voy a programar para toda la semana, lo ves, ¿no? Sí, mucho mejor. ¿Con qué herramienta programas? Con Metricool. Metricool, ¿qué tal bien, no? Sí, la verdad es que sí, 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 bien, lo que pasa es que para el nivel LinkedIn solo deja para, no te da métricas, es lo malo, ¿vale? Pero te deja planificar, o sea, te deja hacer la planificación y de hecho, bueno, para TikTok, todas, ¿eh? Lo que pasa es que en TikTok no es bueno dejar programado porque si no, no, ya, en TikTok sabes tú más que yo, entonces no, pero para LinkedIn Metricool estaba usando y la verdad es muy bueno. Voy a probar, voy a probar. Claro, es un poco darle ahí la vuelta y demás. ¿Qué te iba a decir yo? Entonces, claro, contactas ahí, haces el calendario para toda la gente y como decimos siempre, ¿no? En Casa del Herrero, el guchillo de palo, o sea, nosotros no, claro. Y entonces, danos, cuéntanos algunos tips o trucos de TikTok que veas tú que, ostras, es que esto funciona. Va, va, compartimos alguno, compartimos, no muchos. No, 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 claro, claro, o sea, los, claro, vamos a hacer aquí una entrevista premium, ¿no? De mitad gratis y la otra, si quieres. Un poquito, un poquito de contenido, si damos. Mira, uno muy básico y en el que la gente suele cometer ciertos errores. El comienzo en redes sociales de vídeo, al igual que en texto, esto también no cambia, ¿no? Lo que nos decías antes de titulares, el comienzo es determinante. Si consigues que la gente no haga este movimiento nada más verte, el scroll, ¿no? Para un lado o para otro. Si consigues eso, tienes el 80% del éxito asegurado. Porque casi seguramente tu contenido sea bueno. Pero ese comienzo, si no capta la atención, automáticamente paso. ¿Por qué? Porque el feed es infinito. Es decir, si esto no me gusta mucho, lo más probable es que de aquí a unos pocos segundos se encuentre algo mejor. Ya está, hay miles de opciones, bueno, millones de opciones en redes sociales. Así que los primeros segundos son clave. El titular, al igual que hablábamos antes para LinkedIn, el titular en redes sociales. Pero no me refiero al titular al copy que va en el texto abajo del vídeo, sino a lo que aparece en la pantalla. Ese primer gancho, ese primer hook es clave. Y si no haces eso, es muy probable que tu vídeo, aunque sea el mejor del mundo, te haga en el olvido. Yo esto lo he comprobado, Rodrigo. He subido el mismo vídeo con un titular o con un comienzo diferente y de ahí cambió todo. Hay un perfil que a mí me gusta mucho, que también es de Castilla-La Mancha, se llama Enfermero Jorge Ángel, que es conquense, y da consejos sobre enfermería. Pero hace unos comienzos muy llamativos. A lo mejor está en la cama, se levanta la sábana, da un salto y dice, guapa, ¿qué hacer en tu primera vez? Conquico es así, ¿no? Pero ya con ese comienzo, es como, a ver qué va a hacer ahora. Y ya la gente se queda, ¿no? Y como el tema es interesante, me lo cuenta bien, y ya comenzó de una manera llamativa, me quedo. Luego el vídeo es él sentado en su cocina, en su mesa de su cocina, hablando al móvil. Ya está. Pero con ese comienzo previo, te quedas a verlo. Claro. Resultado, 4 millones de visitas, un millón de visitas por vídeo, cifras increíbles. Y, sin embargo, ese mismo contenido, contado de una manera aburrida o comenzando de una manera que no capte la atención, nadie lo ve. Claro. Vale, vale, vale. Bueno, pues con esos consejos nos quedamos y seguro que ya nos sirve un montón. Y, bueno, ahora, evidentemente, te tengo que preguntar también por algunos tips de oratoria o de lo tuyo, porque si no, nos vamos aquí un poco de vacío. Bueno, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué en concreto? Dime algún temilla que... Venga, no. No, a la hora de empezar, por ejemplo, una charla, a la hora de empezar, por ejemplo, una exposición, una charla, un discurso, los cuatro o cinco cosas así que ves fundamentales, yo creo que un poco antes de y durante. Ah, sí. Mire, vamos a comenzar por un error que yo veo casi siempre en todas las exposiciones y cómo solucionarlo. Vale. Normalmente, todas las exposiciones comienzan así. Hola, buenos días. Mi nombre es Santiago Amador y hoy vamos a hablar un poco sobre... Bueno, un poco... Son palabras que yo siempre eliminaría. Entonces, ¿qué recomiendo yo siempre? Que comencemos de una manera diferente. Dicen que tenemos alrededor de siete, ocho, nueve segundos de atención. Así que estos segundos de atención tienen que rellenarse de lo mejor que tengamos. Por ejemplo, ¿cómo comenzar una exposición? Con una anécdota, con un dato impactante, con una cita célebre o con una historia que sea motivadora para la gente que nos está escuchando. Y después, ya me presento. Vale. Por ejemplo, la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero jamás olvidará cómo les hiciste sentir. Buenos días. Mi nombre es Santiago Amador y hoy hablaremos de la importancia que tiene nuestros seres queridos en nuestra vida. Y ya lo mismo de siempre, ¿vale? La misma exposición de antes, pero con un comienzo un poquito diferente, que esto siempre parece que nos falla, ¿no? Claro. Vale, vale. No, no. Con ese tip ya vale de sobra porque la gente... En verdad, es lo típico. Y sobre todo, muchas veces la gente hace el típico que se nota que está pensando, ¿no? O esas pausas incómodas que... Como que... Eso supongo que será una cosa que... Mira, me está pasando a mí ahora como diciendo... Como pensando sobre la marcha. Pero bueno, es verdad que son fallos muy comunes, ¿no? Sí. Normalmente, este error que tenemos de arrastrar vocales a todos nos pasa en mayor o menor medida. ¿Cómo solucionarlo? Dejando de tener miedo a los silencios. Normalmente, no nos quedamos callados porque pensamos que la otra persona dirá se ha quedado en blanco, no sabe qué decir, está inseguro. Pero es todo lo contrario. Cuando yo me quedo callado transmito confianza porque la gente piensa domina la escena, se quedó callado y ya verás lo que va a decir ahora. Y tú mientras estás pensando. Entonces, en lugar de arrastrar vocales para ganar tiempo, la clave es acostumbrarte a hacer silencios entre frases. De esta manera, tienes tiempo para pensar y te aseguras de no decir una patochada en la siguiente oración. Vale, vale. De verdad, viene bien. Y otra cosa, ¿crees que está bien dominar el espacio, me refiero, moviéndote de un lado a otro o es mejor estar estático? ¿O depende de la charla? Claro. Esto depende mucho del estilo del conferenciante, del tipo de charla y de lo que sepamos nosotros o no hacer. Cuando la gente me dice ¿Tengo que moverme por el escenario? Digo, sí, pero si sabes a dónde. Porque claro, si empiezas a moverte de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro durante toda la charla, al final no miras a nadie y no paras de andar. Acabas con 10.000 pasos pero no has conectado con la gente que te está viendo. Entonces, yo recomiendo lo siguiente. Otro tip que sacamos de aquí. Cuando yo vaya a hablar de un tema, me quedo quieto, estático, pies abiertos a la altura de los hombros y miro al público. Cuando cambie de tema o de apartado, si queremos decirlo mejor así, me muevo ligeramente y de esta forma cambio de tema y cambio de posición. Esto a la gente le ayuda a saber que yo he cambiado de tema. Es un tip que suele funcionar muy bien. Oye, pues súper bien. También me lo... No paro de hablar, Rodrigo, no paro de hablar. Cuando tú quieras cortarme, córtame. No, 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 de hecho, de hecho, no, te voy a tener que cortar porque son menos 20 y se ha volado el tiempo y no te quiero robar más tiempo porque me parece súper interesante y estaría muchísimo más aquí y demás. Así que, Santiago, tu momento rápido de spam de valor, aunque ya has hablado un poco, pero háblame un poquito de proyectos a futuro, cosas que tengas en mente, tu página y demás y despedida y cierre. Bueno, muy breve. Lo primero, muchas gracias a ti, Rodrigo, por dejarme este espacio que es un gustazo hablar contigo. He estado súper, súper a gusto y es una cosa que yo agradezco un montón. Y luego, para la gente que quiera conocerme un poco más, tenéis mis redes sociales, Santiago Amador en Instagram, TikTok, LinkedIn, donde queráis. Podéis escribirme o mirar mi página web si queréis mejorar habilidades comunicativas vuestras o de vuestro equipo o incluso si queréis mejorar vuestras redes sociales, pues solamente tenéis que escribirme y os he hecho una mano, encantados. Vale, pues oye, pues nada, breve, breve, conciso y nada, te doy el título de dos segundos MT, en vez del tres MT, ¿vale? Pues oye, mira, voy a hacer yo mi expande valor de no olvidaros suscribiros al canal, seguirme a mí y a Santiago sobre todo, aquí abajo y demás y ya está, un placer de verdad verte teniendo aquí, lástima que no hayas podido estar más tiempo, pero seguro que es la excusa perfecta para otra charla en otro momento, ¿vale? Así que nada, cuenta con ello, que un abrazo y nos vemos en las redes, ¿vale? Muchísimas gracias. Chao. Salud. Salud.